Solo que ahora lo hacemos en HTTP, lo hacemos en digital, porque no nos podemos prevenir el papel. Y entonces, pues nos pasamos al ámbito digital para cambiarnos de... para tener menores costes de producción, pero al final lo que estamos haciendo es periodismo de papel en el ámbito digital. Seguimos haciendo las mismas portadas, utilizando los mismos criterios, seguimos dando las mismas noticias, todas las mismas noticias, contadas de la misma forma, seguimos siendo los mismos periodistas y trabajando con los mismos procesos que hemos trabajado con la red de ellos.